Ahí viene, ahí viene el bombero. Escucha como pita. El cuerpo de bomberos de Ocaña acudió a las 6.50 de la noche a un llamado de emergencia en el barrio Los Sauces, donde según la comunidad había un vehículo incendiado. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron en llamas un taxi que presta el servicio colectivo de la empresa Alfa Transportes. De inmediato se procedió a controlar la conflagración, que según versión del propietario del automotor, cuando se dirigía a entregar el turno, el vehículo se le apagó, empezando a despedir un olor a quemado. Al momento de verificar el portabaúl, el carro se prendió en llamas en cuestión de segundos, quedando en pérdida total. Gracias por ver el video.